Doda, ¿cómo están? Muy bien. La nueva vuelta. Bien. ¿Estás por ahí? Muy bien. Con intriga también. Un poquito de intriga porque lo dejaste. Generás más intriga, ¿no? Con intriga. Y claro. ¿Querés ocultar algo? Con intriga. Yo siempre, viste, los recibo con el nombre, así, tra. Sí, es verdad. Estamos en Doda, chicos, que es un espacio de juegos de café y de tapas. O sea, un espacio barbaro para venir con amigos, con tu novia, con tu hermano, con tu primo. Ah, toda la familia. Quien sea que quieras pasar con toda la familia, con todos los amigos, con todo. Con quien sea que quieras pasar un lindo momento, que quieras comer rico. Muy bien. Este es el lugar para venir. Doda es para vos. Exactamente. Vamos a ir, les voy a ir diciendo, vamos a ir entrando porque nos va a recibir Gabriel, que es el dueño de Doda. Aquí está. Guau. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Contento de que estén acá con nosotros hoy. Me alegro, Gabriel. Bueno, vamos a ir recorriendo un poco este espacio. Vamos a ir, ¿cómo se dice? Desde que entramos, cruzamos la puerta y vamos a ir mostrando todo lo que nos encontramos. Tenemos una plantita. Chicos, mostremos todo. Muy literal, es verdad. Muy bien. Tienes razón. Muy lindo. Gabriel, me gustaría preguntarte, ¿qué es Doda? ¿Cómo se te ocurre esta idea, digamos, de crear este espacio? Doda es un espacio de juegos con café y tapas. Tenemos un montonazo de juegos que ahora vamos a ver. Tenemos una tienda de juegos, tenemos cafetería especialidad con pastelería hecha en casa, todo casero. Y tenemos todo en nuestra carta de tapas. Guau. Ahora vamos a conocer también. Qué rico. Tiene que ver mucho con el concepto también que estamos haciendo. Justo acá, tienda. Todos estos son juegos a la tienda. Muy bien. Son todas editoriales nacionales. Ustedes van a ver juegos fabricados acá, hechos por autores nacionales. Y también editoriales nacionales que importan. Entonces tenemos una variedad. Yo sé que vos estuviste ahí como culizando cosas que te gustaban. Ya estuvimos pispeando mucho. Los chicos les voy a decir, vayan prestando atención con todo. No, voy a ir de a poquito. No sean ansiosos. Vamos a ir revelando de a poco. Pero vayan viendo y cualquier duda que tengan pueden ir preguntando. Esto, como nos dice Gaby, es la parte de la tienda. Uno apenas cruza la puerta de Doda, se encuentra con esto. ¿Qué tipo de juegos podemos encontrar acá? De cartas, de fichas, juegos que... No sé, hay tantos juegos que ni yo sé. Así que contame un poco lo que podemos encontrar, Gaby. Hay de todos. Hay juegos familiares, los típicos de preguntas y respuestas. Hay juegos para peques, hay juegos para adultos. Juegos que por ahí vas a estar tres horas jugando, súper temáticos y demás. Juegos que son tiro cartas, dos minutos y ya está. Ah, muy bien. Juegos para jugar solo, para jugar con grupos grandes, para jugar en grupos de dos o tres. Liz. Triggan los juegos para jugar solo. Porque conocemos muchos juegos de grupos y voy con ustedes, chicos. Pero ¿qué juego es para jugar solo? Digo, estoy sola en mi casa. Porque yo creo que ¿qué jugás? A la canasta, ¿no? Eso es muy de antiguo, ¿no? Al solitario. A ver, podés jugar a la canasta, son bien todos los juegos. Pero, a ver, por ejemplo, a ver, vamos por acá. ¿Qué es de yo? Este, se me ocurre. Viaja al centro de la tierra. Mirá. A Julio Verne. Aparte, mirá esto de la cantidad de jugadores. De uno a cincuenta. A cincuenta. Ah, no hay un límite, digamos, que uno dice, bueno, de uno a cuatro jugadores. De uno a cincuenta. De uno a cincuenta. Es un juego donde van saliendo cartas y cada jugador, te lo muestro por la otra, miren. Va a ir dibujando en un mapa el camino para llegar al centro de la tierra. Está obviamente, como es, ambientado en el cuento de Julio Verne. Sí. Vas a entrar al centro de la tierra y salís. Pero como cada jugador tiene su tablerito, cada quien hace la suya. Entonces, van saliendo las cartas. Ah, está muy bueno. Está buenísimo. Por solo, podés jugar a un montón de gente. Muy bueno. Chicos, los escucho en el piso. ¿Qué querían consultar? Que no. Me dio curiosidad quién gana el primero que llega al centro, me imagino. Y después quería que le preguntes alguno de una partida que, por ejemplo, que dure mucho tiempo, que puede llegar a durar horas. ¿Cuál es el más largo, digamos, la partida más larga? Ok. Acá me preguntan si, bueno, obviamente el juego termina cuando llegás al centro de la tierra. Y la segunda pregunta que me hace Maxi es, ¿cuál de estos juegos que tenemos acá es el que dura más horas? O esas dudas tenían ahí los chicos en el piso. Sí, yo escuché. Mentira. El juego termina cuando alguien sale del volcán. En realidad, llegar al centro de la tierra es el primer paso, después tenés que salir. Después salir, claro. Puede ser que nadie salga y todos quedan atrapados o el primero que sale dispara al final de la partida. Y según lo que estuviste haciendo, son los puntos que ganás. Ni siquiera gana el que sale, porque por ahí vos vas rápido, saliste y no hiciste tantos puntos como el que se quedó adentro. Ahí es un tira y afloje entre cosas. Y de acá hay que más dura. Uh, bueno, a ver, si somos muy técnicos, podríamos decir que palio. Sí. Mirá. ¿De qué trata palio? Ah. Es un juego cooperativo, que eso tampoco es muy común. Es verdad. Todos en equipos tienen que ir logrando misiones. Tenés una tribu paleolítica y tenés que ir avanzando en diferentes niveles. Entonces, por ahí te sentás a jugar un par de horas y haces un nivel. Pero adentro tienes cerca de nueve niveles distintos. Entonces, necesitas sentarte nueve días para jugarlo. Ah, ok. No, no, un montón. Imagínense nueve días jugando. ¿Qué serie ni qué serie, qué maratón ni qué maratón te quedás jugando al palio? ¿Juaco, te escucha en el piso? ¿Tenían dudas también? Yo tenía una pregunta, sí. Porque vemos que hay un montón de juegos. ¿Él probó absolutamente todos? ¿Tienen ahí un testeo de calidad de parte del dueño? Acá Juaco me pregunta desde el piso. ¿Probaste casi todos los juegos que hay acá? ¿Vos haces un control de calidad? ¿Bajás así y decís, este sí, este no, este dura, este no dura, me gusta este? ¿Prueban todos ustedes? Más o menos. O sea, intentamos que sí. De hecho, ahora cuando haremos la colección completa, se puede decir que más o menos la mitad de los juegos ya son míos, que yo ya conozco. La otra es de otro de los chicos, que justo acá de llegar por ahí está escondido. Y los vamos probando entre todos. Intentamos que todo el estar se sepa la mayoría de los juegos para justamente ir haciendo esa cata, ¿no? Bien. Saber qué entra y qué no entra en la biblioteca y qué recomendar a la gente. Claro, sí, porque me imagino que obviamente, bueno, esto estábamos cantando un poco. Recién estamos por la primer parte del local. Estamos en la parte de la tienda. Que algo que quería mostrar exclusivamente para ustedes. Miren los dados personalizados que venden, chicos. Me encanta. Yo dije, esto se los quiero mostrar a los chicos porque me encanta. Me encanta para jugar a, bueno. Bueno, exactamente, un montón de juegos. Pero me gustaría preguntarle, mientras vamos avanzando un poquito por este gran espacio, a Gabriel. ¿Cómo vengo yo a jugar acá? ¿Cómo es la dinámica de juego? Hay un máximo, digamos, de jugadores. Por ejemplo, te vienen los que quieren jugar al centro de la tierra, que son 50. Tengo que reservar, vengo solo. Gabriel, ¿cómo es un poco la dinámica cuando uno llega a Doda? Bien, podés llegar por la puerta directamente, ¿sí? Y ahí podés estar por horas. Nosotros cobramos un fee de 2.000 pesos la hora por persona. Muy bien. Nosotros damos acceso a toda la ludoteca. Voy a hacer así y mirá este efecto. ¡Uh! ¡Oh! Están llegando toda la tarde. Estamos más de 1.300 juegos de acceso a la ludoteca. Y nosotros estamos para ayudarlos a elegir el juego correcto, como si fuéramos una familia de juegos. Muy bien. Le damos a la explicación del juego, le explicamos las reglas, acompañamos a jugar. Entonces, llegás por puerta, 2.000 pesos por hora por persona. Si no, podés reservar turnos de 4 horas en 4 horas por 5.000 pesos por persona. Hay muy manijas que hacen doble turno, 8 horas. Me encanta el juego. Me imagino que hay un juego que se llama Muy Manijas o algo así, o todavía no existe. Lo voy a patentar, ¿eh? Muy Manijas lo voy a patentar. No es malo. Pero sí, obvio. Liz, yo tengo una preguntita más. Sí. ¿Cuál es el juego que más le pide la gente? Que dice, yo siempre que me quiero sentar acá, lo juego este. ¿Cuál es el juego que más elige la gente? Me preguntan en el piso. El que vos decís, uy, siempre van por este juego, este lo saco sí o sí. Sí, estamos por acá. El que más pide la gente, uno de los más populares es el Catán. Ah, el Catán. Mirá. Muchos lo conocen y nosotros nos encargamos de decirle, ah, ¿te gusta el Catán? ¿No querés probar otra cosa? Porque un poco nosotros es lo que, a ver, no es que no nos guste, de hecho tenemos uno de los chicos que forma parte del equipo y tiene un equipo internacional de Catán. Ha ido a representar a Argentina afuera del país. Ah, mirá. Ah, mirá. Torneos, premios y demás. O sea, queremos el Catán. Pero es como, ¿no querés probar otra cosa? Claro. Y entramos nosotros a sugerir cosas que si ya te gusta algo, sabemos que te puede gustar tal otra. Muy bien. Hay un poco que la gente descubra juegos que por ahí no conocía, juegos raros que traemos afuera. Tenemos un juego que solo se inició en Corea, por ejemplo. Sí. Tenemos juegos que ya están descontinuados del mercado. Juegos argentinos que hizo alguien en su casa y no salió mucho más allá de la ciudad. El próximo que voy a hacer yo, que se llama ¿Quién está manija? ¿Quién está manija, por ejemplo? Venir en tienda dentro de... Y lo vamos a estrenar acá dentro de un par de meses. No quiero anticiparme. Mirá, mirá, mirá. Veces. Pero mientras vamos a seguir recorriendo un poquito la tienda. Sí, díganme, chicos. No, le quería preguntar a Gaby, porque sabe mucho de juegos, ¿cuál le gusta a él? Sí. Él, ¿cuál le gusta y cuál recomienda? ¿Cuál es tu juego que vos recomendás y cuál es tu juego que a vos te gusta? Es muy complicado. O sea, es la pregunta que nos hacen siempre. Siempre necesitas las dos preguntas. Una, ¿vos te sabés todos esos juegos? Y la segunda pregunta, ¿cuál es tu juego favorito? Pregunta que siempre es muy difícil de contestar porque depende del grupo, depende de cuántos somos, en la onda que estamos. Pero si me preguntás ahora, ¿por qué estoy jugando mucho? ¿Podemos ir para aquel lado? Sí, vamos. Vamos a recorrer y miren, chicos, la biblioteca que tenemos acá atrás. Acá tenemos. Sí, es gigante. Sí. Este es uno de los que más me gusta. Es un juego... Robot. No. Root. Perdón. Root. Bueno, no pasa nada. Bueno, perdón. Estamos en vivo, chicos. Este es un juego, un enfrentamiento en el bosque, del animalito. Es una guerra, pero cada personaje juega distinto, puntúa distinto. Son como cuatro minijuegos que convergen en un... Aparte es hermoso estéticamente, todas las piecitas, no sé qué. Es uno de mis favoritos. Por ese voy a jugar de dos. Tenemos este que, de hecho, acaba de ganar el premio al Juego del Año. ¡Guau! ¿El premio? Sí, resulta que hace internacionalmente Juego del Año, Juego de no sé qué. Yo no voy a decir el nombre, ¿cómo se llama el juego? Sky Team. ¡Guau! Muy bien. Clarito. Sky Team. Sí, este también es un juego cooperativo de a dos. Entre dos jugadores tienen que ir aterrizando un avión. Entonces, a punta de dados, vos tenés que ir administrando esos dados en diferentes partes del tablero para poner el freno, bajar el tren aterrizaje. ¡Ah, está buenísimo! Un visión pura. A ver, también tiene muchos niveles, se va complejizando, aparece el combustible, aparece el viento. Es buenísimo. Es súper complejo. Es para todo, para cualquier sensación. Juegos de rapidez, juegos lentos, juegos tranquilos, juegos para pensar. Hay de todo. Te iba a preguntar, Gaby, vamos a... Quiero seguir. Sí, por favor. Por eso sigan. Yo encontré el juego perfecto para ATR. Ok, ok. ¿Saben cómo se llama el juego? ¿Cómo se llama? ATR. ¿ATR también? No te lo puedo creer. Ya sé, soy re original. No, no me molesten por felicitarme. Este juego lo vamos a probar con los chicos en el piso. Lo vamos a probar, vamos a jugar. Sí. Pero para ir cerrando quizás un poco con el tema de los juegos que ya fuimos contando, ya contamos la dinámica, ya contamos todos, no todos los juegos, pero ya nos diste como un pantallazo de todo lo que hay. Acá, aparte de juegos, hay una gran gastronomía. Claro. Quiero que pasemos, como saben, que es la parte favorita del móvil. Vamos a pasar. ¿Están viendo? Sí. ¿Están viendo esto que les estoy mostrando? A ver, a ver. ¿Están viendo esto que les estoy mostrando? Yo me siento acá. Vale de todo. Uy, chicos, qué lástima que no están acá. ¿Por qué nos haces esto, Lisa? No, Lisa. Miren, ¿qué es lo que hace uno cuando se siente en una mesa? ¿Qué pide? La carta. La carta. Y miren lo que tenemos acá. A ver. Exactamente. Y tenemos la carta literal acá se me ríen en el piso. Qué malo. Bueno, es un día un poco fallido de movimientos. Tenemos la carta que es una carta literal. Me encanta. ¿Ustedes piensan que este lugar está ambientado? Está todo pensado digamos para hacer un lugar dinámico y que tenga que ver exactamente con los detalles. ¿Qué podemos encontrar acá, Gaby? Describime un poco las comidas que tenemos. Bueno, a ver. Como les decía, por un lado, pastelería que hacemos acá. Quisimos romper con el esquema de estamos en Palermo. Si vos te querés comer una chocotorta, una, ¿cómo se llama? La carro, ¿qué? Un cafecito normal que vas a cualquier cafetería de Palermo. Exacto. Sí. Intentamos romper todos los esquemas. Entonces, el café, cuando están marchando, van a ver que son cafés diferentes. Hay, por ejemplo, uno que tiene el Red Velvet. Entonces, es un café con torta, ya está dentro. Ok, me gusta. Tenemos el moca águila, el cappuccino submarino. Hay como cosas muy raras, aparte de lo convencional. La pastelería no escapa. Esto, por ejemplo, son unos cubitos que cuando están armados en la heladera forman un cubo rubi. Ah, está buenísimo. Cada cubito tiene un sabor distinto. Es bizcochito, mousse, cubierto de chocolate. Te podés comer uno. ¿Quieres probar? Vamos a probar. Chocolate. Lo voy a probar al final del móvil. Lo voy a probar al final del móvil y voy a despedir al móvil comiendo uno de esos. Miren lo que hace esta delicia. Esta es la torta pavroa. Un plástico. Merengue, se dice, ¿no? Sí. Merengue que tiene los colores del local también, con frutitas arriba y está rellena de matcha. Claro, está todo matchado con los colores del local y con lo que representa. La presentación. Porque mirá, acá tenemos esto también. Estos son guiosas. Estos ya entramos en la parte de comida a comida. Claro. Pancho, me encanta. Panchito. Panchito. Mirá. De todo, como a destacar cositas que intentamos hacer. Toda la carta tiene versión veggie, versión carnívoro. Ah, buenísimo. Los panchos tienen los veggie carnívoro, las guiosas tenés de guírgolas y de res. Estos son onirigazzo. Toda la comida está pensada en una fusión asiática-venezolana-argentina. Porque es lindo. Como vos decís, todo está un poco tematizado. Los pinchitos tienen nuestros colores, tienen como dibujito. Las guiosas tienen colores también. Tratamos de... Increíble. Como ustedes decían, los detalles. Perfecto. Muy bien. Los detalles, chicos. Sí. Si quieren hacer alguna consulta, mientras le voy a pedir a Gabi que por favor... Sí. Le preguntan en el piso. ¿Quién es el cerebro detrás de la carta? ¿A quién se le van ocurriendo estas cosas también? ¿Quién es un poco el cerebro detrás de la carta? ¿Hay alguien que tengas un chef? ¿Lo piensan en equipo? ¿Quién piensa todas estas delicias que voy a probar en un ratito? Bueno, bien. Toda la carta está diseñada por Ani, que está por allá escondida. Yo no sé si quiere asomarse. No. Está en la cocina. No quiere asomarse. Nos recibió muy bien, Ani. Muy amorosa y, bueno, y aparte una gran chef. Ella demuestra amor con comida. Historia larga. Se sumó al equipo y yo básicamente le dije, estamos acá para jugar. El Ducada es un juego, entonces le di toda la planta baja, el sótano, perdón, le dije, esta es tu cocina, ¿qué necesitas? Hacer lo que quieras. Uy, qué lindo. Entonces ella conoce de juegos y me dijo, bueno, toda la carta la vamos a machear justamente que sea un juego, que sea una combinación de cosas, que sea distinto y pedir renda suelta. Qué bien. Y ahí salieron, por ejemplo, estos que son unos tequeños, pero están empanados en panko. Entonces no es el tequeño tradicional, sino que tiene esta cosa asiática del panko. Hay unos que son como, ¿viste los córdos? Los que comen los córdos. Bueno, tenemos el tequeño córdos. ¿Qué es eso? Chachicha, queso, empanado de tequeño. Todo disculpado. Toda una carta muy variada, toda una carta muy pensada, muy acorde al lugar. Gaby, ¿nos querés pasar las redes? ¿Dónde los podemos encontrar para que la gente venga, conozca el lugar y viva esta experiencia también gastronómica? De una. Igual, segundo, toda la comida está pensada para jugar mientras comes. Entonces por eso, el contenedor, por eso el cómo se sirve, el que son tapas, es un tapeo como tal que vos podés compartir y los postes, los cafés, todo está pensado en eso. Dato, dato no menor, porque vos no podés estar comiendo un coso así mientras estás jugando al buraco. Exacto. Hay que vengas a jugar. No, tenemos buraco, está ahí, mirá. Sí, redes. Sí. Escriben arroba doda muchas veces. Arroba doda doda hasta que aparezca. Ok, perfecto. Esas son las redes. Ah, son muchos dodas. Están todos invitados a venir acá. No, exactamente, muchos dodas. No sé si tenemos tiempo para hacer un juego que dura literalmente tres segundos. Ahora me van a avisar. Si no tenemos tiempo lo dejamos y si no lo hacemos. A ver. Dale, vamos a hacer un juego. Les voy a contar un poco. ¿Querés contarlo vos, Gaby? Vamos a jugar por turnos. Primero va a jugar Maxi y después va a jugar Juaco. Bien, ok. Y las reglas son las siguientes. Tienen cinco segundos, están contabilizados con este súper segundero para decir, ¿quién juega primero? Primero va a jugar Maxi. Maxi, tenés cinco segundos para nombrar tres supervillanos. Tres supervillanos. Ay, no, pero no me dejaste de nombrar. El Joker. No, Maxi. Maxi. No, ya está. Maxi, por favor. Cinco segundos. Pará. Te damos una oportunidad más. Cinco segundos. Sí. Te va a leer Gaby. En tres, dos, uno, tres cosas que podés hacer con una papa. Eh, puré de papa, papas fritas y pastel de papa. Perfecto, puré de papa, papas fritas y pastel de papa. Y un reloj. Ganaste. Vamos. Y una batería también, es verdad. Una antena. ¿Juaco? Sí. ¿Juaco, estás listo? Más que listo, nací listo. ¿Estás listo? En tres, dos, uno. Tres colores no primarios. Eh, violeta, marrón y naranja. No, le chispotearon el naranja. Marrón y naranja. Bien. No, el naranja es bien. No, el naranja está bien. El naranja está bien. Sí, sí, sí. Es amarillo. Está bien, ganaste. Ganaste, ¿Juaco? Correcto. Escuchen, todo este tipo de juegos, todo este tipo de risa que tenemos ahora la pueden venir a encontrar acá en Doda, 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 lo encuentran en las redes sociales. Y, por más de si Doda muchas veces. Doda, 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 Dodo. Claro que sí. Todo pensado. Todo pensado. Muy bueno. Gaby, te agradecemos mucho por el recorrido que nos diste, por la atención que nos dieron. Ojalá que todos puedan venir a conocer este lugar. Sí. Te agradecemos mucho. Y nos vamos, miren, chicos, me voy tomando. este es el red velvet, el rojo. Y aquel es un capuchino submarino, que es como un capuchino pero con el chocolate adentro. ¡Guau! Hagamos un brindis con el café. ¡Qué horror! Gracias por este recibimiento, chicos, y nos vemos en el próximo móvil. ¡Ale, Liz! Nos dejo disfrutando de esta imagen. ¡Gracias! Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com Sumate Unife. Sumate un buen día.